Hola chicos de Spud, vamos a ver el Twitter de Team Fortress 2 O no han hecho nada, no han actualizado Team Fortress 2, adiós O sea tío, si lo actualizaron, pero no era lo que queríamos No han arreglado el juego en sí, pero si lo actualizaron ¿Cómo lo actualizaron? se preguntarán algunos espectadores Básicamente ya no hay soporte alguno para las personas que juegan en Team Fortress 2 en Mac O en cualquier sistema de Apple básicamente Ahora claro, las dos personas que todavía juegan en Mac deben estar terriblemente aterrorizadas Pero hay dos cosas muy interesantes que están ocurriendo detrás de esto Y que me gustaría comentar en serio, así hablando de verdad Lo primero es que había una gran cantidad de cheaters que hosteaban utilizando Macs Utilizando el sistema de Apple ya que Linux les facilitaba el tema de hostear bots Y segundo, Mac ni siquiera tiene soporte de 64 bits Literalmente hicieron una actualización que quizás sea producente Pero para algo que de por sí ya estaba muertísimo Algo que me gustaría recalcar y que de hecho me da pena Es que Team Fortress 2 tuvo el downgrade de gráfico específicamente Para que lo pudieran jugar usuarios de Mac En YouTube pueden encontrar videos sobre cómo era Team Fortress 2 antes del downgrade que le hicieron Crowdcast tiene un excelente video enseñando esto al detalle Mostrando básicamente que el Team Fortress 2 se veía excelente, mucho mejor que ahora Un juego mucho más pulido y que utilizaba al máximo lo que sería el motor source Si bien el downgrade sirvió para que las personas con computadores de bajos recursos pudieran disfrutar del Team Fortress 2 sin jugarlo a 20 FPS El motivo específico se relacionaba con Mac, con los jugadores de Apple Pero ahora no existe Así que, gracias Valve, supongo LOL Lo siguiente que me gustaría comentar y es súper importante porque hay muchas personas en esta comunidad que quizás se vean influenciadas por esta nueva ola que está apareciendo Es que hay gente que está asumiendo que el FixedF2 de por sí ya terminó Que la gente ya no se quiere manifestar más porque aparentemente, no sé, llegamos a los 300.000 firmas dentro del Safe.DF Por lo tanto, el movimiento según estas personas ya GG Pero no, el movimiento todavía no ha terminado En este momento todavía están saliendo posts evidenciando la situación con el hashtag FixedF2 y SafeDF2 en Twitter, YouTube y varias otras plataformas Así que, si usted se quiere manifestar, no se sienta solo porque hay muchas personas en este momento, miles, que lo están haciendo Por supuesto, esto incluye el boycott hacia la tienda manco oficial Boycott que cada día que pasa está agarrando mucho más poder Así que recuerden, si usted es free to play, manténgase free to play Manténgase pobre, por favor Y si quieren comprar, básicamente utilicen un sitio que no sea Steam, que no sea Team Fortress 2 oficial Ahora, hablando de las locuras que ha cometido la comunidad durante las últimas 72 horas Pasó algo, pasó algo durísimo, güey De hecho es triste, pero esencialmente lo que ocurrió es que un jugador de 4chan de Team Fortress 2 Fue disfrazado del scout con un conscientious objector que tenía una foto del sniper Y se dirigió a las oficinas de Valve en Washington Esperando que algún empleado que saliera o entrase lo identificara y todo el tema y buena onda Y lo que ocurrió, básicamente, es que si bien algunos empleados lo miraron así como desde afuera del edificio y le sonrieron Gran parte de ellos ni siquiera le dieron bola Ni siquiera lo observaron, ni siquiera notaron su existencia afuera del edificio Algunos que salieron a la hora del almuerzo como que lo intentaron evitar, así como que pasaban por el leito Así, nosotros no nos relacionamos con este miembro de la comunidad de uno de nuestros mejores juegos Y lo que ocurre es que se hizo furor esta situación Porque como ustedes entenderán, ya que el juego está terriblemente boteado Lo mínimo que la comunidad esperaría es que algún empleado de Valve le dijera Hola al scout Pero no, no pasó Básicamente, no lo pescaron Y como bien dije en el último video, y tengo que recalcarlo en este también Porque hay personas que piensan que estoy eludiendo que el juego se va a morir Repito, lo más probable es que Valve encuentre una solución que no se relacione con directamente sacar a todos los bots de uno Porque eso es informáticamente imposible a estas alturas, y caro Y que esa idea se relacione a los servidores comunitarios o al Biscrypt o a darle más poder a la comunidad Lo cual, insisto, a estas alturas, bueno, es lo mejor O sea, ¿por qué no decirle a Eric Smith que le permita a la gente meter más cosas con Biscrypt al juego? ¿Meter una mayor cantidad de unidades de productos de Biscrypt a Team Fortress 2 por año? Y que eso nos sustente como comunidad Y que quizá le den un enfoque diferente a toda la problemática derivando a los jugadores nuevos a los comunitarios como tal Yo creo que eso podría ser una excelente idea, pero dependerá de Valve Yo no trabajo en Valve y mi papá tampoco trabaja en Valve, así que eso sería Como vieron sobre todo lo comentado en este video, damas y caballeros, los voy a estar leyendo Sin nada más que decir, me despido, les deseo a todos una muy buena vida y los quiero mucho Adiós